Grupo Fórmula presenta ¿Cómo se transmite el COVID? Así, achú Réndase, los tenemos rodeados ¡Cállate! Los únicos que podemos... ¿Pero es que les molesta? Esa negaba, te daba despejo, te daba player Responsable usted, él, él, y yo Ni siquiera sabe ¿Por qué no sabe producir? ¡Puch y caca! La Radio de la República Con Chumel Torres Señora bonita, mi amigo, amo de casa Hoy es martes, el salmerón de los días de la semana Pero usted no ande de vieja cochina por la vida Y mucho menos informada Recuerdo que lo de hoy es la desinformación Por eso, pare la oreja, súbale a su radito Porque estas... Estas son las noticias ¡Echen paja! El Fondo Monetario Internacional se pone burlón Y dice que México no va a crecer ni el 4% A lo mucho, un 2.8% Y si nos va bien así Pues la suya en vinagre, pos estos ¡Es por la calor! Alcaldesa de Acapulco dice que en la calor y la mala alimentación Generan violencia No, señora, es por gobernantes tibios que no aplican la ley Pero jamás lo entenderán ¡Sanabavich! Se le caliente el hocico a Biden y se pone verdulero con reportero en vivo Seguro es porque hacía la calor Y en la mañanera ¡Mentira de toda calumnia que no protegimos ni ayudamos a Lourdes! Dice AMLO Señor, si la hubieran protegido, no la hubieran matado Mejor déjela ahí Completamente en vivo y en directo de Grupo Fórmula Escuela Superior de Desinformación Transmitiendo a todo México y personal docente Abriendo la conversación Cerrando por presenciales Ya llegó el maestro del chisme El decano de la desinformancia La favorita del profesor Chumel Torres La radio de la república Con Chumel Torres ¡Ya estamos de regreso! ¿Qué dijo? Estos ya no van a ir Pues claro que sí Ya estamos en el peor noticiero en México Ahora también por la radio de la república Les saludo como cada día Chumel Torres Y como siempre me acompañan Ricardo Moreno Víctor Hernández Gabriel Omini Y todo el equipo que hace este maravilloso programa Que llega hasta usted A través de las ondas gensianas de Radio Fórmula Muchachos Vamos a poner las palabras Y llegan a sus oídos, señora ¿Qué dijo? No van a venir estos Ya los corrieron porque ayer se enojaron No, señora ¿Qué radio de la fórmula? Será un espacio para libertad de expresión Y podemos hablar libremente nuestras opiniones Por muy idiotas que sean Por muy idiotas Mira, es que es el balance, Gabriel Porque, o sea Nosotros es como las tonterías Y luego ya viene Cuando ya te enojas Ay, no puedes estar hablando más mal radio de la fórmula Y luego ya Se compone Lo peor llega Lo peor llega Pilotea este avión Y le lleva hacia Hacia otro cielo ¿Sabes cómo está? Está atento el teacher No, como ayer Que dijiste Reproducieron Que dijiste Reproducieron El gafo Es su escuela Qué vergüenza, Gabriel Reproducieron Reproducieron ¿Qué hora es con Don Joaquín? Soy la obra negra Soy la obra negra Tanta clase que te metimos De cursos de De periodismo De locución Y de todo Y para que nos trates así Oye, bebé Pero fíjate que Se nos exige más en esta empresa Este De esos clases de Locución De dicción De cómo hablar en público Que a los mismos Funcionarios públicos Porque Es que esa nota Yo no lo podía creer Porque pensé que era Una diputaducha La que dijo Es la alcaldesa De Acapulco O sea, es la mera McLean Bueno Y tiene menos de 100 días En el gobierno O sea, la que nos espera Pues esta pobre Tarada Se llama Avelina López Rodríguez O sea, no hay otra palabra Oye, le hicieron O sea, a ver Acapulco está Para la fregada En cuestión de seguridad Digo, todo el país Pero Acapulco Es el extra Y hay una situación De inseguridad Muy cañona Mucho cártel Mucho narco Mucha balacera Y obviamente Le preguntaron A la alcaldesa Digo, oiga señora ¿Qué creen que Estoy ocasionando? También los periodistas Así que andan ahí Como que Esta está inmensa Mira, pregúntale eso ¿Sabes cómo? Y la ha Como que no va a saber Echándole el buscapies Echándole el buscapies Pregúntale a la cara Ese ojo de venado Ahí colgado El pello Pregúntale Pregúntale a la tal Al 8 No se la sabe Está re inmensa Y no Pregúntale en inglés Pregúntale en inglés Dile, how are you doing A ver qué te dice Mira, está re inmensa Entonces, bueno Un vato le dijo Oiga alcaldesa ¿Y cómo ve? ¿Usted qué cree que sea La delincuencia? La violencia La ¿Ves lo que dijo? Esto es real O sea, no es fake news Esto es video, güey Hijo No, pues fíjate Que la violencia Se da mucho por el calor El calor que hace Que la convulco La calor La calor ¡No más! O sea, yo no lo dije bien Espérate, pero Espérate, Chumel Porque yo sé que Muchas veces No te creen Que corre el video Que corre el video Vamos Hasta la cabeza, güey El mismo La calor También puede ser Un factor Para la violencia Una mala alimentación Cuando uno trae Una mala alimentación Por ejemplo Si comes más Carbohidratos Pues te acelera Yo nada más tengo una duda Señora Si por carbohidratos fuera Yo creo que mi equipo Sería el más violento Seríamos un cárter nosotros No, mira Somos una prueba fehaciente De que lo que nos enoja Son las ensaladas Entonces esta señora Esta señora Está totalmente equivocada Todos hemos visto Todos hemos visto Cómo se pone Gabriel Cuando pedimos ensalada Y comer O sea, y ese nivel De violencia Yo no quiero volver a ver Nunca Como el oso De Revenant Así Yo quiero Mira Yo odio ser de la persona Pero voy a tratar De justificarla Lo mejor lo que ella quiere decir Es que como hace calor Víctor, ¿qué hace cuando hace calor? Se destapa una caguama Sí Que son carbohidratos ¿No? No, ya no Te empinas De carbohidratos Y te pones violento En teoría es que a lo mejor Vio cara cortada Dice, ¿dónde sucede en Miami? Mucho balazo Mucha violencia Está haciendo calor A ver, nomás invitamos Que hay gente que está estúpida Y ya O sea, no es de También ¿Qué es que anda simple? No es la costa No es la costa Porque tenemos allá fallo Que es todo un lanchero Y habla mejor Habla mejor Y al menos tiene la No tiene la primaria trunca Pero anda marihuana Todo el día también Ah, bueno Pero ese no es carbohidrato Eso no afecta Oye, pero Y hierba hidrato Sí, sí Y hierba hidrato Oye Pero si por carbohidratos fueran O sea, yo tendría el equipo Más violento De todo el país Imagínate Mis niños Que no O sea, varitos de nardo No son O sea Si se consume el carbohidrato Si le entramos gustoso Oye, después de cada pizza El Costco que nos aventamos Ya hubiéramos Imagínate Ayer mismo Ayer mismo Cinco pizzas de queso Y pepperoni Y ya estaríamos De grabados A fregazos No es por A ver Avelina Cállese, mija O sea, no Porque dicen que Uno Ya no le exigen Más a uno Que a los gobernadores O sea, de verdad Entonces ya prima Con que les pongan Un examen de admisión Que no lo O sea, que tengan La primera terminada Y no digan La calor Para empezar Pero ahí te va Sí lo justificó un poco Sí lo justificó un poco A ver Dijo A través de un comunicado La señora dijo Que esta expresión Fue porque leyó Un artículo De la BBC En la que habla Lo leyó en inglés Lo leyó en la BBC Si dices La calor No está suscrito a BBC A grandes rasgos Así muy sumeramente Nos los va a explicar Dijo que las altas temperaturas Pueden provocar Cambios de actitud O de ánimo En las personas Hasta provocar Incluso Hechos violentos Oiga señora Pero también Los carbohidratos Se dan mal del puerco Terminas ahí Todo muerto Todo dormido Hasta sueño te da Lo que menos quieres Es tirar fregazos A alguien Claro Claro O sea Yo cuando como mucho Mamá Y quiero una jetita Me permiso citar Un artículo Que acabo de leer Se los puedo citar En inglés Pero espérense Mejor se los voy a traducir Porque son los de los signos Oye el permiso del autor Pero y dice Dice la calor O sea tampoco Se me hace que se lave Tomándome unas licencias literarias Voy a citar Voy a citar Una disculpa Por la fe de ratas Es que tradujo Ya ves que a veces Piensan en inglés Entonces dijo The heat Entonces dijo La carajo No señora Déjenle a ese tamaño Ya no le No le hemos quemado Oye Y luego otra vez Otro que también Situó a la BBC Fue este Joe Biden Porque ayer salió Espérate Es que te puso muy violento A lo mejor Comió un carbohidrato Ahí de más Pero está en una Está en una rada de prensa Güey Y este Un vato Como que le está molestando Mucho a Biden El tema de la inflación Porque allá Allá sí están pelando La inflación No como aquí No vamos a medir Con sonrisas Y la este La bondad de la gente ¿Qué era? El bienestar Más bien Más bien Es el fenómeno De El que no conoce a Dios Donde quiera ser En el canto Porque nosotros Ya estamos Toda la historia de México Desde Añales Hemos vivido Con la inflación Ahorita ellos Le están Y no la tienen fácil Se están pasando Sí, sí, sí Ahora Hay que recordar Si a ellos les da un estornudo A nosotros los da catarro Sí, sí Absolutamente Sí Si ellos están mal Catarro y polaco Catarro y polaco Exacto Catarro y diarrea Tietosis y diarrea ¿Sabes? Me va a disculpar La señora bonita Pero si ellos Si ellos comen vidrio Nosotros cagamos canicas Así que abusados Abusados Porque Porque sí Sí se está poniendo Bien gacho Lo de la economía Allá Y nosotros somos No, ya no somos El patio trasero Como dijeron Qué buena frase Oye, bueno Entonces Estaba el Biden Y luego Le dijo ¿Cómo ve la inflación? A uno del Fox News Fox News Es como pura fake news Es como los de Chapucero Es la octava, ¿no? Es la octava Es la octava Una mujer de esas, ¿no? Sí, una mujer de esas Esas diarreas De información Así que tiene luego Polemón, ándale Polemón Y entonces le dijo Oiga, ¿y cómo ve la inflación? Y el Biden así Yes, very good Ok, está bien la inflación Y luego se le pela Que está prendido el micrón Y dice Stupid motherfucker No, hacéis Hay vídeo Chao, salve Va a salir Va a salir Va a salir ¿Por qué estás pidiendo el dinero? ¿Por qué estás pidiendo el presidente de la inflación? ¿Por qué te estás pidiendo la inflación? ¿Por qué piensas inflación? No, no, no No, no, no Es un gran adquisito Gracias Más inflación la palabra la palabra porque ya gabriel es que estamos al aire pagan más de multa de grosería a mí lo que me gustaba era que le pasaban a ricky por por fecha y ahora y ahora ya le pasan una semana la radio de la república con chumel torres ya llegamos al programa rama la razoniento de la rama de la república cuánta gente nos conecta a los bebecitos 3800 a mi 4000 ya me salen un saludo por favor a elvira ocelotti que es su cumpleaños de parte de su hija con mucho cariño y mucho amor de su hija jos jos el otro dice pausa flores también que le van a mi cumpleaños me sube el gap y que me manden bieneta quieres todo mi hija quieres todo también la mandó felicidad como que el público ya no está llevando nada oigan por cierto si ustedes quieren asistir el jueves a la grabación al totalmente en vivo del pulso de la república ya saben máquina 501 punto mx diagonal pulso en vivo para que tengan sus boletos ya estamos ahí si pueden llevar unas coñetitas verdad de piloncillo un churrito del costco tres cuartos de vacardí blanco la sobrina lo que quedó de ahí la sobra del fin de semana eso puede llevar un kilo de arroz unas latas de atún que le sobre la despensa pasada tan bonita ahorita unos chiquitos la costeña hambre o dos limoncitos imagínate que cada persona llevaba dos limoncitos temas tan emocionados tengo un videíto para el gap pasen el contacto no 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 de esos no arroba arroba ricky moreno es tu nombre cualquier contenido picos sin miedo sin miedo a la vida arroba ricky moreno todos los vámonos y siempre que tienes dicen ayer estaban puros personajes en el público si está esta gente muy famosa y acompañando no era ofelia pastrana no era ofelia pastrana eso es valdo el choche de su debut el pico me ríe con ese pinche no mames estoy en vergüenza para que lo vean el genesis yo digo que no ya he convencido que no es ahora si fuera se me hace el menos de lo que ha pasado con los no no hay pedo claro es que digo la bronca siempre es que son bien los y con esos así es es no no la chaquen lo del papá es que es que el pedo es que para que andan de habladores que hay que muy austeros que ya está la onda el río es que estuvieron mintiendo mucho tiempo es lo que es lo que no cae chido pero si era yo que no es yo que no es neta wey si está muy botijón y muy gigante no es que está botija pero se estiran esa es la edad de estirarse wey ahí das el estirarse pero el pescuezo el ganso ya ves que es grosero pero no lo dije viene el tejón regalón ya está listo por ahí anda se te avisó víctor hugo no le hiciste llamar al tejón no sé si le hablice pero no sé si llega la radio de la república con chumel torres que se escucha ahí señor no lo sé señor quizá quizá acaso es acaso es el tejón regalón como estado el tejón porque porque no lo lo disto hace mucho tiempo COVID-19 que va ay Dios mío está enfermo y que variante le dio todo un tejón hijo de su madre bueno vamos rápidamente con la mención del tejón regalón que nos tiene Ricky mira amigos la mejor carrera de autos eléctricos en el mundo el E-Prix de la Ciudad de México está de regreso y ya estamos arrancando motores este 12 de febrero exactamente lo que dijo el tejón regalón eso significa mucho sol fans apasionados y una saludable dosis de combate con los automóviles y pilotos que se enfrentarán para obtener la victoria frente al legendario favor o solo ¿qué? ¿pases gratis para asistir? solo tienen que mandar un correo a Emiliano arroba máquina 501 punto MX y se llevan los 200 boletos que tenemos para que asistan muchas gracias 200 boletos 200 boletos ¿cuál es la dirección en el tejón? Emiliano arroba máquina 501 punto MX quizá lo tienen ustedes para que se hagan estos boletos para la fórmula ella se llama el E-Prix el E-Prix muchas gracias que gusto tenerlo aquí saludos a la familia señor ay se fue ya se fue acá ya no está ¿qué onda? ¿qué pasa? no sé ¿qué pasó? oye le estamos le estamos platicando en el primer bloque acerca de la alcaldesa mensorrona de la gente está muy violenta porque hace mucho calor y porque están muy gordos bueno también y luego va ahí que le dijo el stupid son of a bitch le dijo hay una un periodista como que yo siento que eso había querido decir ah si se puede decir eso ah bueno cuando venga Jorge Ramos le puede decir eso bueno se estaba prendiendo el micrófono perdón oye pero además ¿a quién se lo dijo? era un reportero de la Fox y ya ves son ultraconservados lo traen de bajada pero Trump los de Fox News son los más son los más republicanos que hay oye y hablando de gente que la estaba regalando mi Vilchis ya ves que esta García Vilchis dijo y ahora vamos a hacer un correo para que la gente participe que en el quienes quieren las mentiras y también vaya a hacer un Twitter y así muchas cosas ¿no? entonces hizo una cuenta de mail para que uno aportara en el quienes quieren las mentiras y la puso en Gmail o sea ahí te das cuenta que ni la están pelando porque ni siquiera es una cuenta de gobierno o sea no es un gov.mx o algo así nada el servidor cobra ese 15 dólares la cuenta claro que no es gobierno es gobierno pero al host se la cobran entonces pues sacase un aire Gmail la austeridad oye y la única que sigue esa cuenta en Twitter es este doña Betty ¿ah sí? ¿sí? es que yo creo que fue su idea yo también pienso que su idea sí yo también pienso que su idea pero ¿para qué es el correo para enviar bulo? entonces el correo envías un bulo si tú tienes un bulo un bulo quiero desbulear esto a ver no estamos haciendo esto de bulo envío bulo adjuntos oye no es que le estamos haciendo esto porque en la bio de Twitter dice cuenta que se dedica a desmentir cosas bulos y otras mentiras nadie sabe que es bulo no más Betty o sea hay que decirlo y entonces bueno yo creo que tanto bulo que se envió este al correo este se envularon se envuló se envuló básicamente mandaban todos tus tweets así oye y les hackearon la cuenta ¿cómo? ¿qué pasó? la de Gmail ¿quién? la de Gmail hombre oye pero a ver ¿la onda es? a mí sí me parece que hay algo raro porque o sea la última vez que escuchamos que alguien lo hackearon fue cuando a este Enrique Garay mandó una foto ahí y una foto indebida a lo mejor la Vilche se había mandado algo y dijo no me hackearon ¿no? entonces que ah ya 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 la famosa os la consuméis sí 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 exacto ahí te va este carbohidrato un poco más de esta década fue Sague Sague también ajá por ahí andaba pero ese fue Photoshop de video de video a lo mejor la de haber hackeado por eso ¿no? o sea pues ella dijo ya que la cuenta de quienes quieren las mentiras que mañana toca esa es la sección de los miércoles es que fue hackeada pobrecita mi reina apenas estaba dando vuelo oye ya había agregados a Messi ¿cuál crees que haya sido el password? o sea por ejemplo el de mi celular es amo a Ricky ¿no? está fácil amo a Ricky ¿cuál será? ¿cuál será? ¿presidente para siempre? ¿cuál habrá sido? no yo quisiera así como Vilches uno, dos, tres o Chayán corazón Van Bonny veinte de dos Van Bonny veinte y veintidós sí ha de ser así Sexy Girl sesenta y nueve sí a ver pompitas traviesas cállate con cero en vez de oh ya sabes para seguridad para seguridad con los bulos no sesenta y seis con los bulos no sí yo que sí es un honor estar con cero brador así es sí como algo así porque Google te exige al menos uno numérico sí y una mayúscula cero brador cuatro ándale sí hay algo cuatro 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 tres es como cuatro pero analizas García Vilchesi se preocupó por decir en Twitter por favor a todos a todos que si a alguien le llega un correo de esta cuenta no le hagan caso porque está es lo que creo es lo que creo la de haber mandado una fotillo ahí candente de alguien pero bien padre porque su mensaje era así alerta alerta la cuenta de Gmail fue hackeada alerta ay Dios mío Liz ¿estás bien? ok ya saquearon pero tú ¿cómo estás? dilo pobrecito la de la pela es el rollo está provocando nomás bullying a estas pobres señoras ¿búrling? ¿cuánto llevamos ya con esta sección? como siete meses más de medio año no pero se entoje eterna se entoje eterna ya la sección la sección si ¿odrigues que se va a quedar? sí llegó para quedarse claro ya no tienen tantas o sea a ver ya cuando pides notas es porque ya no estás encontrando pero es que acuérdate mira la presentó el presidente entonces la presenta en la mañanera o sea le da un espacio le da un día especial para eso ¿tú qué es que voy a decir? no está funcionando la vamos a quitar el señor nunca se equivoca nunca se echa para atrás se va a seguir todas las decisiones que toma se las deja para siempre oye ahora bueno no sé si vamos a ir mañana ahora sí le dijo le dijo flojonazo a este a Jiménez Pons básicamente pues no si no quieren trabajar que se me vayan sí ¿qué? porque le preguntaron del Tren Maya es que a ver es que es porque López Doriga sacó un video de todo el cachote que está sin usarse entonces cancelaron de las 20 mil árboles a un vato le mandó un video a Don Joaquín y le dije mira nomás acá le estamos poniendo el Carmen y además todo pelón ahí se van a quedar esas vigas entonces pues todo pelón y está así como el aeropuerto de Santa Lucía pura viga pura piedra madera o sea nada la han movido entonces se hizo súper viralísimo y al haber dicho el presidente ah pues ya lo vi que no están chambeando nada bueno no le preguntaron que por qué el cambio que por qué había había despedido a Jiménez Pons quien era el encargado precisamente de Fonatur que estaba encargado del Tren Maya y puso este señor May entonces dice ¿por qué el cambio? no dice pues es que y ya se fue o sea yo creo que ¿por qué? dijo pues si hay gente que no quiere trabajar y que no sé qué pues nosotros necesitamos alguien que esté ahí de ahí es que le han de haber dicho señor no vamos a llegar no vamos a llegar los ingenieros nos están diciendo y lo ah pues traigan a un no ingeniero para que me diga que si va a llegar y listo ¿de quién cae la cabeza? que si no queda porque si ya nadie ya cayó no ya cayó la de pues que te hayan destituido al del Fonatur y puso su compota May puso su compota May pero yo creo que es ese como que ya le dijeron de presi no vamos a llegar y ya se hicieron así vean cómo fueron de flojonazos o sea AMLO siempre busco un culpable antes de que pasen las cosas ¿se acuerdan de eso? entonces a mí se me hace que va por allá ah lo van a quemar a él como al zurris que ya no trae como al zurris eso es lo que les pregunto ¿a quién le va a echar entonces la culpa? ¿a May? no no ahorita se le está echando a Jiménez Pons ahorita literal ahora fue lo que dijo hay gente que no quiere trabajar y que no se quiere dice y May está ahí día y noche o sea como que casi no como otros que se iban a dormir a su casa ya no vamos nosotros a dormir a nuestra casa porque ya se acabó el tiempo nos dejamos con la información de Joaquín López y le decimos ¡Joaquín! ahí te van los responsables de Tim Maya tú sí diles algo esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!